En el sueño, Luis, te transformarás, lejos volarás bajo la luz sola. En el sueño, Luis, nuevas amigas tendrás, nunca te perderás, si sigues tu corazón también. Con alas de luces volarás, historias fantásticas dirás. Tantos lindos secretos descubrirás, te atarás en el tiempo, pero sin cambiar. Como una ola crecerás en el corazón de quien te sepa amar. En el sueño, Luis, una flor serás, bajo el sol crecerás, de colores tengas. En el sueño, Luis, un canto que serás, que no termina más, la nieve caerás. Al mover las manos, para que actuarás, grandes emociones provocarás. En Luis.